La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 19 de noviembre del 2019 martes de la trigésimo tercera semana del tiempo ordinario del común de la santísima virgen maría solemnidad de santa maría virgen madre de la divina providencia hora nona dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno danos señor la firme voluntad compañera y sostén de la virtud que saben la fatiga hallar quietud y en medio de las sombras claridad la que trueca en tesón la veleidad y el ocio en perenal solicitud y las ásperas fiebres en salud y los torpes engaños en verdad y así conseguirá mi corazón que los favores que tu amor debí le ofrezcan algún fruto en galardón y aún tú señor conseguirás así que no llegue a romper mi confusión la imagen tuya que pusiste en mí dijo el señor a su madre mujer ahí tienes a tu hijo luego dijo al discípulo ahí tienes a tu madre antífona del salmo 125 cuando el señor cambió la suerte de sión nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el señor cambie nuestra suerte como los torrentes del negep los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al ir iban llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 130 señor mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros no pretendo grandezas que superan mi capacidad sino que acá yo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre espere israel en el señor ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 127 dichoso el que teme al señor y sigue sus caminos comerás el fruto de tu trabajo serás dichoso te irá bien tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa esta es la bendición del hombre que teme al señor que el señor te bendiga desde sion que veas la prosperidad de jerusalén todos los días de tu vida que veas a los hijos de tus hijos pasa israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén dijo el señor a su madre mujer ahí tienes a tu hijo luego dijo al discípulo ahí tienes a tu madre lectura breve del libro de judith capítulo 13 que el altísimo te bendiga hija más que a todas las mujeres de la tierra bendito el señor creador del cielo y tierra que enderezó tu golpe contra la cabeza del general enemigo los que recuerdan esta hazaña de dios jamás perderán la confianza que tú inspiras bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre oración atiende propicio señor a tu pueblo que con júbilo festivo celebra la solemnidad de la virgen maría madre de la divina providencia y concédele que bajo el glorioso patrocinio de tan excelsa madre con su caridad fraterna promueva una sociedad más humana y a la vez sea edificador y testigo de tu verdad por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios